Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo, elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último, rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando y hoy queremos ir concluyendo y hacer una síntesis general de este hermoso libro de Ruth que fuimos meditando y reflexionando desde el Antiguo Testamento. Y después queremos ya hacer la introducción de los siguientes libros. Lo que viene a continuación sería el libro o los libros de Samuel. En realidad siempre es un solo libro, ¿verdad? Pero en dos tomos sería Samuel 1, Samuel 2. Vamos a hacer una síntesis hoy con nuestro curso bíblico para ir redondeando y concluyendo lo que hemos estudiado durante estos meses con el hermoso libro de Ruth. En primer lugar recordemos que esta historia, ¿verdad?, del libro de Ruth se sitúa en los tiempos de los jueces como encontramos ya en el capítulo 1 del versículo 1 en adelante nos decía, ¿verdad?, directamente durante el tiempo de los jueces. Hubo una gran sequía en el país y un hombre de Belén, de Judá, emigró a los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Esta es la presentación, el encuadre, incluso el encuadre temporal, podemos decir. Recordemos que detrás de todo esto estaba la cuestión de la monarquía, porque uno de los elementos esenciales y fundamentales que el autor sagrado quiere defender es con respecto a la monarquía. Y en este caso está criticando directamente a lo que es el tiempo anterior, el tiempo de los jueces. Upeáñan de llamoñepurumo inacuride es el capítulo 17 del libro de los jueces. ¿Se acuerdan del capítulo 17, versículo 6, cuando decía, en aquel tiempo, en que dirigían al pueblo, gobernaban los jueces y te muestra toda la situación de congoja, de adversidad, de dificultad, de pobreza, hasta diría yo de vandalismo, porque llegamos después en el capítulo 18, 19, estos son capítulos muy difíciles, sobre todo el 19. En el 18 también comienza así, ¿verdad?, del libro de los jueces, capítulo 18, 1. En el tiempo en que gobernaban los jueces, y después te viene todo el fardo que te tira encima, ¿verdad?, de los problemas y dificultades, en el tiempo de los jueces. Y luego también el 19 comienza de la misma manera, ese sí que es un vandalismo, es algo mucho más doloroso y mucho más difícil, 19, 1, en adelante. Y luego concluye incluso con el capítulo 21, 25, que dice, en aquel tiempo gobernaban los jueces y cada uno hacía lo que quería, ¿verdad? Bueno, nosotros sabemos que dentro del pensamiento de una escuela a que nosotros llamamos la deuteronomista, está acentuando mucho sobre la dinastía de David. David se está acentuando mucho sobre la monarquía. Hay varios problemas y dificultades, decíamos, el autor sagrado, y este libro de Ruth principalmente está queriendo salvar, decíamos, la monarquía y la persona de David, sobre todo centrar toda la fuerza en David como rey. A pesar de que parece, según este estudioso Sojin, habíamos dicho, es un gran estudioso, él decía directamente que David era un vandalero, ¿verdad? O sea, era un que usurpó el poder de Saúl, del rey Saúl, es decir, venció, se ganó, hizo un golpe de estado en síntesis David. Bueno, pero eso es lo que encontramos por debajo, en el aspecto histórico, y en los estudios bíblicos profundos y serios. Entonces, claro, nosotros en la Biblia encontramos una historia bien novelada, pero por el hecho de que aquí la Biblia se está centrando en la teología, la teología, la enseñanza, y está queriendo decir, ¿cómo es que David llegó a ser rey? ¿O qué es lo que pasó? Y desde ahí estamos viendo la bendición de Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios. Esto era el plan de Dios. Y entonces se está leyendo, en la propia historia, se está leyendo el accionar de Dios en el corazón y en el pensamiento del hombre. Peñan deye yapo añe y na yeba. Upeañan deye yapo añe y na yeba. ¿Dónde? Y en nuestra historia, en nuestro caminar. Aquí también hay otra teología importante. Es decir, que Peñan su huevo y maía como criterio es mirar, leer los acontecimientos históricos a la luz de la fe. Mirar y entender los acontecimientos que suceden en la Biblia y que suceden en nuestra vida, pero desde la fe. Y esto es lo que encontramos en cualquiera de los libros, como encontramos también ahora con el libro de Ruth. Entonces, abrimos los ojos, nos damos cuenta y decimos, qué lindo, qué maravilloso. Esto es lo que nosotros estábamos necesitando. Y bueno, así entonces seguimos, vamos mirando y vamos procurando entender lo que los autores sagrados, ahora estamos concentrados en Ruth, ¿verdad? Pero siempre los autores sagrados nos quieren transmitir el mensaje. Tendremos nosotros literatura, tendremos lenguaje, pero detrás de todo eso encontramos algo esencial y fundamental. Lo esencial y lo fundamental es el cómo Dios actúa en la historia nuestra. Y cómo nosotros, entonces, tenemos que descubrir el actuar de Dios, la presencia de Dios en nuestra propia historia. Y así es que lo primero que se hace es la historia de Ruth, se sitúa en tiempo de los jueces. Porque hay algo que nos quiere decir, hay algo que el autor sagrado quiere recalcar, quiere subrayar. Y desde ahí vamos a comenzar a reflexionar y vamos a entender el accionar de Dios en la historia del hombre. Cuenta que para sobrevivir, una familia con dos hijos tuvo que emigrar a Moab. Aquí está la familia de Noemí, decíamos, y la familia de Elimelech. Los nombres también son interesantes en la Biblia siempre. Ya el nombre dice Elimelech, El, Dios, Elí, mi Dios, Melech, Rey, mi Dios es Rey, mi Dios es Rey, apuntando hacia la monarquía, apuntando hacia la realeza. Jamá ven marajina o vea. Bueno, después vamos a ver cómo Dios va actuando. Pero lo importante es que Dios mismo, como Rey, el que está actuando, aquí entonces nosotros ya comenzamos a entender, a darnos cuenta, que están surgiendo elementos monárquicos. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe en Antívote. El 4 de agosto de 2020, el puerto de Beirut sufrió una explosión que dejó 230 muertos y más de 6.000 heridos. Dos años después, aún no han cicatrizado las heridas del ataque y los cristianos están huyendo. Puedo decir que la situación en el Líbano no es fea, es catastrófica. En cada familia libanesa, hoy hay al menos dos hijos que están buscando salir, encontrar un poco de esperanza, de vida, fuera de Líbano. El día anterior al aniversario, el Papa Francisco recordó al Líbano en la audiencia general. No es su primer gesto. También ha tenido encuentros con líderes políticos y en 2021 coordinó en Roma una jornada de oración con las 18 confesiones religiosas que conviven en el país. Desde el primer momento de la explosión, lo que ha hecho el Santo Padre por el Líbano, creo que no lo ha hecho ningún otro país del mundo. El Vaticano siempre ha rezado por el Líbano, siempre ha hablado del Líbano. Precisamente porque el Santo Padre no solo sabe bien el rol del Líbano para Oriente Medio, también es una tierra santa. La pérdida del puerto, el motor económico de la zona y la migración masiva de los jóvenes ha provocado una gran escasez en el Líbano, un país que antaño era conocido como la Suiza de Oriente Medio. No se encuentra pan para comer, no se encuentra leche para los niños, no se encuentra trabajo para los jóvenes. Es una situación muy dolorosa. El padre George Brady pide lo mismo que el Papa, la ayuda de la comunidad internacional para que esta tierra de pluralidad y acogida, puerta entre Oriente y Occidente, pueda renacer. El perdón de Asís ha finalizado. Jóvenes de toda Europa se unen a los frailes franciscanos en esta peregrinación a pie a la ciudad de San Francisco. En determinados días, los peregrinos pueden atravesar la llamada Puerta de la Vida Eterna y recibir la indulgencia plenaria. El viaje pretende dar a los peregrinos y a los lugareños la oportunidad de alcanzar el perdón de los pecados y convertirse. El perdón para San Francisco, claramente para el Evangelio, es tener siempre una oportunidad y no consolidar, cerrar, romper, no tener futuro. Perdonar, desde la propia palabra, significa un nuevo don, un regalo. Por lo tanto, venir aquí a la porciúncula y unirse espiritualmente a las parroquias franciscanas de todo el mundo y recibir el perdón, es tener otra oportunidad de la misericordia y el perdón de Dios, que nosotros, que somos perdonados y amados, podemos dar a los demás. La historia de esta peregrinación se remonta a 1980, cuando un grupo de franciscanos de la Orden de los Hermanos Menores inició una peregrinación llamada el perdón de Asís. En Quebec, el Papa Francisco se reunió con un grupo de jesuitas en privado, como es habitual en sus viajes internacionales. En su conversación, publicada por la Chivilidad Católica, el Papa dice que su viaje a Canadá fue el fruto de muchos años de duro trabajo de los obispos canadienses, aunque reconoció que algunos miembros de la Iglesia no están de acuerdo con el proceso de reconciliación con los pueblos indígenas que se ha emprendido. También respondió a la crítica de que su disculpa a los grupos indígenas era en nombre de los cristianos en general, pero no de la Iglesia a nivel institucional. Dijo que como obispo habla en nombre de la Iglesia, a menos que diga explícitamente lo contrario. Estoy profundamente dolido. Pido perdón por la manera en la que lamentablemente muchos cristianos adoptaron la mentalidad colonialista de las potencias que oprimieron a los pueblos indígenas. El Papa también explicó que no se reunió a solas con supervivientes de abusos sexuales en Canadá para no desviar la atención del objetivo de su viaje. Este era reunirse con víctimas no solo de abusos sexuales, sino de todos los tipos de abuso que sufrieron los pueblos indígenas en los internados estatales. En cuanto a la misa tridentina, el Papa Francisco dijo que hubo que restringir el rito antiguo para evitar reducir la liturgia a una cuestión de moda. También repitió una idea que expuso al regresar a Roma, que la moral de la Iglesia es un proceso de continuo perfeccionamiento. Antes se prohibía el uso de armas atómicas y ahora, por ejemplo, se condena hasta su posesión. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. ¡Aprendiendo con Jesús! Grupo Jueves Crónicas Estras y Nehemias Contactos al WhatsApp 0981-505036 Aporte por cursos 40.000 guaraníes Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañeé Antiguo Testamento A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñandellarañeé Antiguo Testamento Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita Nos vemos allí Ñandellarañeé Antiguo Testamento Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor llenaste todo en mí con tu amor por tu amor por tu amor tú lo llenas todo en ti lo tengo todo nada me falta en ti Jesús Tú lo llenas todo en ti en ti lo tengo todo en ti lo tengo todo nada me falta en ti Jesús mi vacío mi vacío y mi dolor cambiaste con tu amor tú llenaste todo en mí y con tu amor por tu amor por tu amor tengo todo en ti Jesús 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 nada me falta en ti Jesús 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 nada me falta en ti Jesús Jesús abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo para que lo llenes todo abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo para que lo llenes todo abrimos nuestro corazón para que lo llenes todo para que lo llenes todo lléname, lléname de ti 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 tú lo llenas todo en ti lo tengo todo Nada me falta en ti, Jesús Tú lo llenas todo, en ti lo tengo todo Nada me falta en ti, Jesús Me estás llenando con tu presencia Y removando mi interior Lléname de ti Queridos amigos, seguimos con el Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Ruth Estamos ya finalizando y estamos haciendo lo último Estamos centrando, estamos procurando recalcar, subrayar elementos que fuimos estudiando durante todos estos meses Aquellos que están tomando recién los cursos bíblicos Todo lo encontrarán en YouTube, ahí pueden ir ustedes Miren, y desde ahí los cursos bíblicos del Antiguo Testamento, en este caso donde también está nuestro libro de Ruth Bueno, seguimos nosotros y procuramos entender que estos que buscan la sobrevivencia, que van hacia Moab Aquí nosotros vemos que los hijos son dos hijos que tienen Noemí con Elimelech Estos dos son varones Y se casaron con mujeres del país Una vez que ellos emigran, una vez que ellos se encuentran en Moab No nos olvidemos Que Moab en ese momento En que esto se está describiendo también Son acérrimos enemigos Ah, por eso también Después cuando mirábamos ¿Qué es lo que el Autor Sagrado está queriendo enseñar? ¿Qué es lo que el Autor Sagrado está queriendo decir? Y ahí vamos reflexionando, vamos mirando ¿Qué es lo que pudo haber querido enseñarnos? Y por ejemplo, la universalidad Porque si es Ruth, y a través de Ruth que después se va a salvar nada más y nada menos que la dinastía del Rey David Esto es para pensarlo en serio, ¿verdad? Para pensarlo así De una manera muy seria ¿Por qué? Porque una Moabita es la que se presta la que se da para que pueda continuar nada más y nada menos que la dinastía del Rey David Recordemos que Ruth va a ser la bisabuela bisabuela del Rey David Pero así como suena con pelos y señales la bisabuela del Rey David ¿Cómo? Una Moabita Una Moabita que es bisabuela del Rey David Y nosotros que decimos la sangre pura que no puede haber contaminación Y sin embargo, nuestro máximo héroe aquí está con la sangre mezclada Y nada más y nada menos que con uno de los acérrimos enemigos de Israel que son los Moabitas Y ella es la que contribuyó con su sangre Pero no solo eso porque ahora vamos a ver O fuimos viendo porque ya estamos haciendo una síntesis Fuimos viendo como ella se deslomó ya Tenía esa idea esa corazonada de querer hacer bien las cosas de ofrecer lo mejor de ella misma también a los demás Bueno Todos estos elementos queridos amigos nos animan a nosotros nos impulsan a nosotros a buscar cosas lindas cosas positivas cosas maravillosas Bueno Ahora miramos que estos hijos de Noemí y Elimele una vez que están en Moab se casan con mujeres Moabitas Pero murieron sin descendencia Viéndose sin apoyo Noemí la madre decide volver a la tierra de sus antepasados que es Belén En el libro del Éxodo nosotros recordamos que el Señor ¿verdad? le exige muchísimo a a los este a los israelitas por esa situación el libro de los números también la idolatría es el libro de los números 25 capítulo 25 mientras Israel estaba en Sitín el pueblo comenzó a prostituirse con las mujeres Moabitas se dan cuenta ahí hay una problemática que es muy seria que lo invitaron a participar de los sacrificios en honor a su Dios el pueblo comió de ellos y adoró a ese Dios así Israel se sometió a Baal de peor y por eso el Señor se indignó contra él se dan cuenta aquí el problema es entonces que las Moabitas son las que le están llevando le están desviando del camino a los israelitas y entonces por eso le tienen prohibido ánimo águete bien separadito no se dejen llevar el Señor dijo a Moisés toma a todos los jefes del pueblo y cuélgalos públicamente delante del Señor para que se aplaque la indignación del Señor contra Israel se dan cuenta entonces el castigo lo que le dice a Moisés con Aave es a Yubo o Dañané ahí le vas a ahorcar acá le vas a colgar del pelo le van a colgar frente a todo el público se dan cuenta de estas maneras de géneros literarios que están fortaleciendo inculcando en realidad lo que están inculcando es la fidelidad a Yahvé y entonces a través de este género literario en el cual aquí no hay perdón eso es lo que está queriendo decir belleza cuana son exageraciones así como nosotros también muchas veces exageramos ante ciertas cosas cuando nos enojamos por ejemplo ¿qué es lo que hiciste? ¿por qué hiciste eso? te voy a matar Erén Onde ¿cuántas veces le habrá dicho eso? merece la muerte Erén Onde bueno procuren leer un poco con esos ojos también a estos tipos hay que matar ¿entienden? son expresiones ahora que lo llegue a la práctica esto evidentemente que no es tanto así ¿verdad? pero son géneros literarios que acentúan están diciendo la ñandeya ya no con ahora pues peri ciertamente que vamos a destruir nuestra propia nación nuestra propia religión volvemos enseguida con más ñandeyarañe en Antiguo Testamento Amigos de Ñandeyarañe les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube Ñandeyarañe vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta les invito a suscribirse y a activar la campanita ñandeyarañe YouTube en la ciudad de Luque la economía se llama supermercado San Cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado San Cayetano Humaitá 168 Cásica de Itambado ciudad de Luque Queridos amigos ¿Quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube ñandeyarañe Nuevo Testamento Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas Les invito a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Les invito a formar parte de la fundación ñandeyarañe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la fundación ñandeyarañe que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Los dogmas sobre el Papa y la Iglesia La Iglesia fue fundada por el Dios y hombre Jesucristo Cristo fundó la Iglesia que él estableció los fundamentos sustanciales de la misma no tocante a la doctrina culto y constitución Cristo nombró al apóstol San Pedro como primero entre los apóstoles eso lo encontramos en Mateo 16 18 como cabeza visible de toda la Iglesia hecho de los apóstoles capítulo 4 del 8 al 11 confiriéndole inmediata y personalmente el primado de la jurisdicción el pontífice romano es el sucesor del bienaventurado Pedro y tiene el primado sobre todo el rebaño el Papa posee el pleno y supremo poder de jurisdicción sobre toda la Iglesia no solamente en cosas de la fe y costumbres sino también en la disciplina y en el gobierno de la Iglesia conforme esta declaración el poder del Papa es de jurisdicción universal supremo pleno ordinario episcopal inmediato el Papa es infalible siempre que se pronuncia escátedra para comprender este dogma conviene tener presente sujeto de la infalibilidad papal es todo Papa legítimo en su cualidad de sucesor de Pedro y en otras personas su organismo por ejemplo congregaciones pontificales a quien el Papa confiere parte de su autoridad magisterial ahora el objeto de la infalibilidad son las verdades de fe y costumbres reveladas o en íntima conexión con la revelación divina la condición de la infalibilidad es que el Papa pronuncia escátedra y solo cuando pronuncia escátedra que hable como pastor y muestre a todos los fieles haciendo uso de su suprema autoridad que tenga la intención de definir alguna doctrina de fe o costumbre para que sea creída por todos los fieles las encíclicas pontificales no son definiciones escátedra tampoco no pueden estar en contradicción con el magisterio la razón de la infalibilidad es la asistencia sobrenatural del Espíritu Santo que preserva al sumo maestro de la iglesia de todo error la consecuencia de la infalibilidad es que la definición escátedra de los papas sean por sí mismas irreformables sin la intervención ulterior de cualquier autoridad la iglesia es infalible cuando hace definición de materia de fe y de costumbres están sujetos a la infalibilidad el Papa cuando habla escátedra el episcopado pleno con el Papa que es la cabeza del episcopado es infalible cuando se reúne en concilio etupénico o disperso por el rebaño de la tierra enseña y promueve una verdad de fe o de costumbres que siempre fue enseñada por la iglesia soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos a través de nuestras redes Facebook Instagram Youtube y no se olviden de activar la campanita nos vemos allí el tercer pecado capital es la lujuria o también nosotros le decimos vicio capital y que es la lujuria la lujuria es el deseo desordenado que tenemos nosotros del placer sexual es algo biológico es de nuestra naturaleza pero estos deseos y actos son desordenados atención la naturaleza así como Dios nos ha creado es una naturaleza ordenada está en función de la procreación en función del amor es lo que nos mueve a nosotros de lo más profundo del alma del corazón pero en forma ordenada por eso estamos diciendo que la lujuria es verdaderamente ese deseo y actos desordenados cuando nos están conformando al propósito de Dios al propósito de nuestra creación el propósito es el de proporcionarnos a nosotros ese amor verdadero ese amor que nos ayuda a nosotros a amarnos entre personas principalmente entre los esposos y favorecer como decíamos la procreación es un pecado contra el sexto mandamiento así como nosotros conocemos en el éxodo capítulo 20 y es una ofensa contra la virtud que nosotros le llamamos de la castidad ¿cuál es la virtud justamente para vencer la lujuria? Dios bendijo verdad al hombre y a la mujer eso sabemos por el libro del génesis capítulo 2 con esa atracción mutua que existe esta sí que es carne de mi carne hueso de mis huesos mientras vivimos bajo el amor de Dios nuestros corazones siempre buscan ese amor divino que se encuentran que se une y es entonces un amor ordenado hacia el darse buscando ante todo el bien de la otra persona soy el padre Víctor Luis Cabañas nos vemos en Facebook Instagram y Youtube nos vemos allí queridos amigos estamos volviendo con Andy Yarañi en Antiguo Testamento estamos reflexionando y ya concluyendo cerrando el libro de Ruth estamos en esta parte en que decíamos que estas dos mujeres moabitas por una parte orfá que se retira que quiere decir justamente el nombre orfá que quiere decir da las espaldas los nombres en la Biblia son muy importantes porque cada nombre está diciendo algún aspecto de la teología o está recalcando y surrayando algún aspecto bíblico orfá justamente Noemí cuando le dice después de que hayan muerto sus esposos y ella tiene que volver también a Belén le dice bien y claramente miren que yo ya no tengo más hijos ustedes ya no pueden casarse con ninguno de mis hijos aunque yo tuviese hijos quedarse embarazada ¿cuánto tiempo ustedes tienen que esperar para que ustedes lo tomen como esposo o como esposa? entonces mejor nomás ya quedan libres quedan libres porque ya no hay otra posibilidad orfá al comienzo dice sí tenés razón no no voy a este no yo no estoy a abandonar ¿verdad? Rú también pero después orfá se convence porque Noemí también le dice con sinceridad de corazón tapejopá tapejopá y vayan a rehacer su vida vayan a rehacer lo que el Señor les ha regalado que es la vida es para vivirla sentirse bien sentirse realizados vayan tengan hijos ustedes no tuvieron hijos ¿verdad? y bueno orfá dar las espaldas significa eso orfá o sea o sea aceptó y listo sin embargo Rú se queda ¿verdad? y le dice directamente ¿verdad? a su suegra pero Rú le respondió no insistas en que te abandone y me vuelva porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas tu pueblo será mi pueblo tu Dios será mi Dios en un momento nosotros discutíamos o por lo menos reflexionábamos ¿será que aquí está el comienzo del monoteísmo? por lo menos nos damos cuenta que Israel tiene bien firme y está bien asentado cimentado sobre el nombre de Dios que es el nombre del pacto ¿verdad? el nombre llave por lo menos Upea y Iguá por otra parte también encontramos y decimos aquí que este orfá principalmente dice ellas volvieron a por un bien soñosos pero al fin orfá despidió a su suegra con un beso mientras que Ruth se quedó a su lado vuélvanse hijas mías vayan yo soy demasiado vieja para casarme bueno hijas mías mi suerte es muy amarga que la de ustedes porque la mano del Señor se ha despiadado contra mí dice Noemí la mano del Señor entonces vuelven a por un pire en llanto pero al fin orfá despidió a su suegra con un beso mientras que Ruth se quedó a su lado Ruth que se queda a su lado en cuanto que orfá dar las espaldas se va entonces a su casita bueno así entonces estamos mirando cómo se comportan verdad estas nueras ahora el final feliz de la historia porque nosotros decíamos cuál es el objetivo y estudiamos también eso el objetivo a qué está apuntando entre ellas decíamos que es defender la dinastía del rey David la dinastía o la monarquía o el inicio de la monarquía donde vamos dejando ya esa fuerza tremenda que tenía toda la parte sacerdotal que tenía todo el poder el final feliz de la historia es una forma de enseñar a Israel a aceptar a los extranjeros que viven en su territorio bueno aquí hay otro problema como objetivo el final feliz ¿por qué? porque también si nosotros pensamos y decimos este libro es post exílico y posiblemente tenga cuando hablamos de la cuestión de la fecha cuando se elaboró este libro hay elementos para decir que parecen que son pre exílicos antes del exilio incluso cuando comienza el capítulo 1 versículo 1 ya más o menos te quiere ubicar como diciendo que esto es todo pre exílico en tiempo de los jueces en tiempo de los jueces y si te quiere hablar de la monarquía también te está diciendo como que el tiempo remontamos al tiempo de los jueces todavía no hay la monarquía pero se dan cuenta que es una forma de lo que vivimos hoy lo transportamos pero centurias ¿verdad? o sea muchos años atrás muchos años atrás lo traemos y desde ahí comenzamos a reflexionar con respecto a la monarquía con respecto a las posibilidades a las cualidades que nos trae la monarquía y bueno desde ahí entonces se comienza a mirar y a entender entonces su estructura cómo lo vamos a ir mirando esa primera parte será que corresponde verdaderamente al tiempo pre-exílico o si vamos a mirar desde el post-exilio también tenemos que entender que puede ser muy probable ¿por qué? y porque con esa experiencia del exilio y para eso ahí le tenemos a David que es nuestro modelo volvemos enseguida con mañana de Yarañe en Antiguo Testamento les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales con sus proyectos con sus actividades con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia Jóvenes para los Jóvenes de Yarañe presenta sus cursos modulares bíblicos 20-22 de marzo a noviembre a través de la plataforma MET horario 20-30 a 21-30 horas mes de agosto grupo martes evangelio de San Juan grupo jueves crónicas Estras y Nehemias contactos al WhatsApp 0981-50 5036 aporte por cursos 40.000 guaraníes niños, niños les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús desde las 18 horas nos encontramos por YouTube no se olviden queridos niños que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita nos vemos allí queridos niños aprendiendo con Jesús queridos amigos les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Nandellarañe Antiguo Testamento a través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Nandellarañe Antiguo Testamento y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita nos vemos allí Nandellarañe Antiguo Testamento Queridos amigos estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy de una manera especial saludamos a todos los San Lorenzanos hoy la fiesta de San Lorenzo del Diácono Lorenzo Mártir leemos esta primera lectura del segundo libro la segunda carta que está escribiendo San Pablo a los cristianos de Corinto Dios ama al que da con alegría hermanos a siembra mezquina cosecha mezquina a siembra generosa cosecha generosa cada uno aporte lo que en conciencia se ha propuesto no de mala gana ni a la fuerza porque Dios ama al que da con alegría y Dios puede colmar los dedones de modo que teniendo siempre lo necesario le sobre para hacer toda clase de buenas obras y así continúa queridos hermanos y como dice a siembra mezquina cosecha mezquina sin embargo a siembra generosa cosecha generosa a upea y nalabella caña de este día este gran santo este diácono de la iglesia como es capaz de donarse y se dona totalmente porque regala su propia vida y hasta la última hasta la última gotita de su sangre por la iglesia por sus hermanos por la comunidad por los principios y los valores del evangelio a upea la yeyureta veía lleva a san lorenzo para que cada uno de nosotros así como pablo nos está diciendo en su carta también seamos generosos seamos abiertos porque todo lo que tenemos y porque nosotros queridos hermanos después respondemos a esta gracia del señor y san lorenzo nos muestra eso como él responde a esta gracia del señor también ofreciendo lo mejor de sí mismo y que la bendición de dios por intercesión de san lorenzo nos bendiga a todos el padre y el hijo y el espíritu santo amén ser hijos de dios es la pregunta que todos nos hacemos ¿qué significa ser hijos de dios? cuando un niño está en la casa de sus padres ¿cómo se siente? el niño se siente seguro se siente acompañado se siente cuidado se siente querido esto significa también para nosotros ¿verdad? aceptar ese amor de dios aceptar el amor que dios manifiesta a través de los padres papá mamá acurrucado y dios y dios y dios nos pide en este sentido que abramos también nosotros nuestros corazones para que podamos cambiar en nuestro interior en la medida en que vamos sintiendo ese amor de dios esto nos invita a acercarnos a dios sin temores él es padre y él nos está esperando pero el significado profundo de lo que significa ser hijos de dios es reconocer mirando profundamente lo que nos dice el libro del génesis recordemos el capítulo 1 versículo 26 del libro del génesis cuando dios dice hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza esto significa compartir ser imagen y semejanza de dios su inteligencia su libertad su voluntad y esa capacidad de amar estas son las cualidades que nosotros compartimos del ser divino de dios y entonces nos preguntamos todos podemos ser entonces hijos de dios absolutamente claro que sí porque dios nos ama y dios nos llama a todos por igual él no nos ama a todos en forma conjunta sino que nos ama cada uno de una manera única con un amor incalculable y entonces nos preguntamos que estamos esperando nosotros para acercarnos a ese amor de dios ese amor que solamente dios nos puede brindar depende de nosotros reconozcamos sepamos y abramos a ese amor de padre a ese amor insondable de parte de dios para con nosotros soy el padre víctor luis cabañas nos vemos en facebook en instagram y en youtube estamos allí que son los dones del espíritu santo los dones del espíritu santo queridos amigos son gracias de la manifestación de dios que viene a nuestro encuentro a nuestra vida a nuestra comunidad para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar ese camino que nos lleva justamente hasta la planificación de la propia vida cristiana estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección ascensión y pentecostés pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección es decir no podemos quedarnos simplemente diciendo jesús resucitó sino que conociendo que jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión pero para poder continuar esa misión queridos amigos necesitamos la fuerza del espíritu santo tenemos que pedir los dones del espíritu santo al señor ciertamente que sí nosotros sabemos que en el libro de isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los siete dones del espíritu santo y nosotros tenemos que pedir los dones del espíritu santo porque el señor nos pueda donar porque el señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento el camino es tan importante queridos hermanos en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del espíritu santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas es decir a cumplir con la voluntad de dios a cumplir con aquello que el señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad queridos amigos seguimos en el antiguo testamento y estamos reflexionando con este libro tan maravilloso de Ruth estamos haciendo este camino para poder entender poder saber qué es lo que detrás de toda esta teología vamos descubriendo con este libro el libro de Ruth decíamos que el final feliz de la historia es una forma de enseñar a Israel a aceptar a los extranjeros aquí Ruth es una moabita Ruth es una persona que pertenece a otro pueblo a otra nación incluso una nación enemiga ¿verdad? ahora les está enseñando y les está diciendo ustedes tienen que ser benévoles benévolos con quienes se ajustan a las condiciones de la alianza con Dios a quienes se ajustan esto es crucial o sea no es solamente ser un buenudo ya de buena forma y bueno y épico y bueno mingo no la verdad es una buena minta sino que Ruth está queriendo enseñar y decirnos que esa bondad tiene que ajustarse a las condiciones de la alianza con Dios tienen que ajustarse a las condiciones de la alianza con Dios o sea en esta alianza si nosotros no entramos en esta verdadera alianza con Dios en donde vamos a ajustar estas condiciones de alianza con Dios entonces si no entramos en eso ciertamente que no estamos cumpliendo con lo que el autor sagrado nos está queriendo decir porque este fue un libro de enseñanza y aquí nos pide que seamos conscientes y hay condiciones para poder ejercer una este podamos aquí sobre todo ejercer lo que nos está diciendo a través de Ruth en esto de abrirnos de ser universales y sobre todo también de entender que detrás de una buena organización como ellos están queriendo mostrar que es la organización monárquica la organización monárquica y más aún recordemos estábamos diciendo nosotros que ellos están volviendo del exilio al volver del exilio ellos están volviendo a repensar también con la escuela deuteronomista que será necesario importante restablecer el orden entre comillas es decir restablecer de nuevo el aspecto religioso y cómo lo vamos a hacer eso no era fácil entienden no pensemos que cuando Israel fue desterrado todo quedó vacío todo quedó alí que era una tapera un desierto no normalmente los pobres quedaban todos todos los que eran deportados eran los reyes su corte o sea la gente que pensaba la gente que estaba ahí entonces a los babilonios sobre todo en su política de de expansión de guerra de poderío ellos no querían llevar consigo a los pobres o sea ahí tenían que tener a los pobres los pobres que se queden ahí Jerusalén y todo alrededor ¿verdad? los pobres y los pobres y los pobres entonces están ahí ahora a los otros los llevaban y a toda la cuestión del gobierno toda la cuestión política dejaban así el país nadie gobernaba en ese momento entonces ellos ponían a sus cabezas que pudiesen hacer como ellos pensaban son muy interesantes los estilos ¿verdad? de gobierno de los imperios ustedes saben que Asiria por ejemplo fue uno de los imperios más crueles más sangrientos ellos manejaban por la sangre por el miedo por el horror por la crucifixión son los que inventaron el hecho de crucificar a sus enemigos imagínense estamos en el año ochocientos ante el grito bueno y así se va desarrollando ¿verdad? pero los bailonios sin embargo ya es más cultura arte entonces los tenían como esclavos digamos entre comillas pero más bien ellos se centraban en elementos de cierta libertad hay un control control pero dentro de una libertad ¿para qué? para que produzcan porque a nosotros lo que nos interesa no es estar dando de comer aquí a zánganos a holgazanes porque son prisioneros de guerra sino que nosotros aquí les traemos y ustedes van a trabajar son esclavos ¿verdad? como esclavos pero tienen que producir tienen que producir pero no era esa esclavitud como nosotros pensamos tan este aferrada cerrada con los grillos los pies con no sé qué cosa los esclavos bueno todo esto es para pensar para entender y para saber y comprender se encuentra que el contexto histórico el aspecto histórico es importante para comprender lo que nos está queriendo transmitir el autor sagrado y bueno así entonces vamos encontrando ¿verdad? en Ruth fuimos encontrando cosas maravillosas hay mucho más por decir pero como les digo aquí también vamos cerrando poco a poco nuestro libro vamos a concluir por el día de hoy y les doy la bendición del Señor el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales Facebook Instagram YouTube que Dios los bendiga y proteja Yarañe 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 Yarañe